En este tutorial vamos a hacer que el avión dibuje la palabra sin fig en el cielo. Primero vamos a crear un rectángulo azul que nos sirva de trasfondo. Llamémoslo cielo. Aumentemos el tamaño del lienzo. Retornemos a los colores originales y cambiemos el color de la línea y el color de relleno. Vamos a utilizar la herramienta de dibujo para crear las letras. Y aumentemos el tamaño de la línea a 5. Las letras las debemos dibujar en el orden en que van a aparecer. Renombremos las capas. El siguiente paso es crear la ruta que va a seguir el avión. Reduzcamos el ancho de la línea y utilicemos negro. Y ahora vamos a utilizar la ruta que va a seguir el avión. Esta capa se va a llamar ruta. Arreglemos un poco la trayectoria de la línea. Ahora vamos a importar el avión. Vamos al menú, luego a File y finalmente a Import. Seleccionamos el avión, lo copiamos y lo pegamos. Luego podemos borrar el archivo importado. Este archivo ya tiene la capa de rotación. Así que conectamos el control de rotación azul, el control de origen del avión y la ruta. Todo este proceso se explica en nuestro video anterior. El siguiente paso es preparar las letras para la animación. Ocultemos los controles rojos y verdes. Y activemos los controles de grosor, los morados. Estos controles tienen un control de grosor que vamos a poner en cero. Y un control de posición que vamos a mover al inicio de la letra. Realizamos el mismo procedimiento con todas las letras. Los dos controles deben quedar en la posición donde la letra va a comenzar a ser escrita. El círculo que forma parte de la G solo tiene un control, así que lo ponemos en cero. Podríamos hacer desaparecer los puntos restantes, pero eso complicaría la animación y el tutorial. Finalmente comenzamos a hacer la animación. Vamos a crear un fotograma clave en el segundo cero. Luego vamos a ir a las propiedades del archivo para aumentar el tiempo de la animación a 9. Esta ventana se encuentra en el menú Edit y luego Properties. Ahora vamos a la posición final. Activamos el modo de animación y movemos el avión hasta el final. Miremos la animación. Ahora vamos a animar las letras. Tenemos que buscar el momento en que el avión está sobre el final de la primera letra. Allí movemos el control de grosor hasta el final. Y creamos un fotograma clave. Luego buscamos el momento en que el avión está sobre el principio de la siguiente letra. Allí aumentamos el grosor del final de la letra y creamos otro fotograma clave. Buscamos nuevamente el final de la segunda letra y así sucesivamente. Gracias. Miremos la animación. Miremos la animación. Para terminar, ocultemos la ruta del avión. Gracias por ver el video. En el próximo video vamos a ver cómo crear la animación final. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!